¡Wow! ¡Jamás había visto esa cosa! ¡Podría comerme de un bocado! ¿Quién eres? Seré su nuevo mejor amigo. ¡Eso no suena bien! ¡Poppy, corre! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien está de malas? ¿Quieren dormir? ¡Ya lo perdimos! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡No! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Por aquí! ¡Yo no quepo! ¡Pero tú puedes irte! ¡Pero Foggy! ¡Ve! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Éntrale! ¡Dulces sueños, Huggy Wuggy! ¡Me duermo! ¡Yo! ¡Huggy! ¡Ay, no! ¡Era ese monstruo con él! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Alguien, ayúdame! ¡Buenos días! ¿Dormiste bien? ¿Quiénes son? ¡Escuchen! ¡Hay una bestia suelta! ¡Hay que irnos! ¡O si no! ¡O si no qué! ¡Espero que hayas descansado! ¿Quién eres? ¿Por qué me atrapaste? ¡Sí, sí, sí! Tal vez no me reconoces, pero llevo aquí mucho tiempo. Soy un juguete como ustedes. También fui diseñado por un doctor. Pero me crearon con una misión especial. Como la esencia de Poppy era popular con los niños, el doctor tuvo una idea. Concentrar el gas de Poppy y usarlo en un juguete que ayude a los niños a dormir. Funcionó bien. Quizá demasiado. Me hicieron para reconfortar a los huérfanos. Solían tener pesadillas. Fui hecho para llevarlos a un sueño profundo sin igual. Les ayudó mucho. Menos a uno. Teodoro. No podía dormir sin importar nada. Me di la tarea de hacer que duerma. De reconfortarlo. Si nada podía. Aunque mi presencia no me reconfortó como pensé. Hola, Teodoro. ¿Quieres ser mi amigo? No podemos. Eres un juguete. ¿Un juguete habla y se mueve solo? Buen punto. Bien. Seamos amigos. Excelente. ¿Quieres jugar? ¿Claro? ¡Conozco el juego perfecto! Comencé a visitarlo en sus sueños, ganándome su confianza, pero me delató. Doctor, he tenido sueños muy extraños. De un amigo imaginario y me ha estado diciendo qué hacer. ¿Cuál amigo? C-Catnap. Escucha. Desde mañana estudiaremos tus sueños para ver qué pasa. ¿No puede hacerlo hoy? Estoy muy asustado. No, Teodoro. Hay más experimentos. No te duermas. C-Catnap. No te duermas. Teodoro. Ven a jugar. ¿Es otra pesadilla? Pesadilla, sueño, realidad. Tú lo decides. Pero tengo un nuevo juego. Es la salida. ¿De dónde? El orfanato. Laker. ¿Por qué nos vamos? Van a experimentar contigo, Teodoro. Pero si pudieses escapar, tal vez encuentres una familia. Una que te ame como nadie aquí pudo. Tienes razón. ¡No! Ay, Teodoro. Debí hacerte caso. Lo siento tanto. El doctor sabía que Teodoro iba a morir. Y decidió darle otra oportunidad. ¿Recuerdas la iniciativa de cuerpos más grandes, Huggy? ¿La que te hizo ser como eres? Teodoro y yo nos fusionamos. Él era yo. Y yo era él. Hola, doctor. Tengo grandes noticias. ¿Y qué es? La producción de Catnap fue aprobada. Será vendido si llega a completar las pruebas de juego. Ah, me alegro. El doctor no se atrevió a contarle lo que hizo. Y era demasiado tarde. En verdad, era popular con los niños. Todos querían ser mis amigos. Y pocos sabían ellos que pronto lo serían. ¡Lo aman! ¡Quiero miles de él ya mismo! Sí, señor. En cualquier momento, mis amigos despertarán. Los niños cambiaron uno por uno. ¿Qué son estas lindas criaturas? ¿Usted las creó? ¡Quiero miles! ¡Oh, doctor! ¡Tendrá su aumento! El doctor jamás supo lo que pasó. Y nunca dijo nada. Los critters sonrientes. Todo niño quería uno. Tuvieron su propia caricatura. El Zeo mantuvo el anuncio como una especie de gran final. Pero no fue nada grandioso. Me desplomé. Y los niños que sí me compraban... ¡Me reportaron! Causaba pesadillas. Y cancelaron nuestra producción. ¡Es tu culpa! Hay algo mal contigo. Algo oscuro y siniestro. Solo serás un mal recuerdo. Me encerró. Para ser alejado de los niños. Me volví resentido. Violento. La terrible reputación de Catnap... Hizo que encerraran a los demás critters sonrientes. Fue muy injusto. Merecíamos nuestro lugar como los amigos de los niños. Y sobre todo... Merecíamos vengarnos de los humanos como el Zeo... Que nos encerró. Así es. Ese soy yo. Y mi misión... Ustedes... Serán el primer paso de nuestro gran retorno. Gracias, Hoggy Woggy. Nuestro viaje de venganza ha comenzado. Distráelo. ¿Sabes? No somos tan diferentes. También me tienen miedo. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Qué haces aquí, tonta? Soy la Poppy original. No me afecta. ¿Crees que funcione? ¡Claro que sí! ¡No! ¡No puedes encerrarme! ¡No por siempre! ¡Volveré! ¡Fuga de contención! ¡Fuga de contención! ¿Fuga de contención? ¿Qué están conteniendo? ¿Y cómo apagó las alarmas? Sea lo que sea, lo encontraré. ¡Lo tengo! ¡Ten esto! ¡No! ¡Mi gancho! ¡Tócalas! ¡Es más fuerte que yo! ¡Sin contar esas garras! ¡Tengo que ser más astuto! ¡Sol! ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua? ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué eres? ¿No nos reconoces? ¡Alto! Creo que ya los he visto antes. Son los... ¡Gritas sonrientes! ¡Sí! ¡Así es! ¡No lo olvides! ¡Cierto! ¡Ven sus caricaturas de pequeño! ¡Ese es...! ¡Sí! ¡Catnap! ¡Y no vas a lastimarlo! ¡No! ¡No se involucren! ¡Harán que los maten! ¡No importa! ¡No vamos a dejar que sufras! ¡Oh, mis amigos! ¡Váyanse mientras puedan! ¡No! ¡Eres nuestro amigo, Catnap! ¡Y los amigos no se abandonan! ¿Eh? ¿No lo ven? ¡Él no es el Catnap que conocen! ¡Es un monstruo! ¡No es un monstruo! ¡Para atrás! ¡Voy a protegernos! ¡Ay! ¡Oigan! ¿Por qué son tan fuertes? ¡Oigan! ¡Él está desatado! ¡Los matará! ¡Nuestro amigo jamás haría eso! Amigo, pero... ¡Alto! ¡Yo vi la caricatura! ¡Le temían a la tormenta! ¡No puedo dormir! ¡Tengo miedo! ¡Al menos estamos juntos! ¡Se acabará tarde o temprano! ¡Gallinas! ¡Si estuviera aquí, podríamos dormir! ¡Catnap! ¡Eres tú! ¿La tormenta no los deja dormir? ¡Calma! ¡Aquí estoy! Catnap les echó un gas. ¡Enloquecieron! ¡Los poseyó! ¡Ah! ¡Así no pasó! ¡La cinta se dañó! ¡Estuvimos ahí! ¡Te diré qué pasó! ¡Catnap! ¡Eres tú! ¿La tormenta no los deja dormir? ¡Calma! ¡Aquí estoy! ¡No nos poseyó! ¡Nos hizo dormir! ¡Y nos hacía falta! ¡Oh, Catnap! ¡Nos salvaste! ¡Me tenía miedo! ¡Siempre confiamos en ti! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Te quiero! ¡Catnap! ¡Catnap siempre nos ha cuidado! ¡Aún de pequeños! ¿Pero qué no los había convertido en juguetes? ¿Como él? ¿Qué? ¡Catnap jamás haría eso! Cuando era humano, era un niño huérfano. Estaba muy enfermo. Por eso estaba en la guardería. Nadie quería adoptarnos. Era muy costoso mantenernos saludables. ¡Ahí llegó Catnap! ¡Catnap vino a mí! ¡Cuando más lo necesité! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, sí! ¿Quién eres? Un nuevo amigo. ¿El juguete? Así es. Y podría ser uno. ¿Un juguete? Sé que estás muy enfermo, Dani. ¿Y si te digo que puedo liberarte y que podrías ser igual a mí? Siempre estarás sano. Y te la pasarás jugando. ¡Acepto! Me salvó de una vida de miseria. ¡Nos salvó a todos! ¿Ves? ¡Catnap es bueno! ¡Los buenos no te cortan los brazos! Pero... No era tu brazo. ¡Ya suéltalo! ¡Ló! ¡Ay, bien! ¡Siete votos! ¡Gracias, chicos! ¿Ah, Catnap? En verdad son mis amigos. ¡Catnap! ¡Cuidado! ¡Parece que volverás a tu jaula! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tú te lo buscaste! ¡Catnap! ¡No! ¡Él estará bien, brincolín! ¡Porque vamos a salvarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Jajá! ¡Hay una gran puerta electrificada! ¡Sé cómo rodearla! ¡Síganme! ¡Mami Longlegs! ¡Perdón! ¡Tengo prisa! ¡Qué demonios son estas cosas! ¡Los critters sonrientes al servicio! ¿Cómo Catnap? ¿Sí? ¿Lo has visto? ¡Ese felino cruel me atacó! ¡Y no permitiré que hagan lo mismo! ¡Corran! ¡Vuelvan aquí! ¡Gritters sonrientes! ¡No te preocupes! ¡Aquí vamos! ¡Por esta ventila llegaremos rápido con el CEO! ¡Adelante! ¡Gatnap! ¡Ya vamos! ¡Chicos! ¡Se los dije! ¡Saldrían heridos! ¡Si estás en problemas, llama a tus colegas! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡Haré un procedimiento de rutina en nuestro amigo felino! ¿Y eso? ¿Qué planeas? ¡Este maldito gas del sueño! ¡Es una amenaza! ¡Por eso, dile adiós! ¡No puedes quitárselo! ¡Eso es lo que lo hace especial! ¡Sí, sí! ¡Son especiales y la amistad es importante! ¡Ahora! ¡Eres una! ¡Pelea con alguien de tu tamaño! ¡Me parece bien! ¡Tranquilo! ¡Te soltaremos! ¡Son los mejores amigos que podría tener! ¡Pero aún hay problemas! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Poderes de aliento! ¡Activados! ¡Ya olvidaron que tengo una máscara! ¡Probemos algo más! ¡Alto! ¡Ya suéltenme fenómenos! ¡Cómo son tan fuertes! ¿Por qué sí? ¡Adelante! ¡No lo creo! En cuanto me encargue de Godnap, será su fin ¡No te atrevas! ¡Por favor! ¡Sin tu gas no eres nada! ¡Chicos! ¡Sus piernas! Supongo que no es un tipo malo Mientras... No cause problemas ¡Mi cuello! ¡Vaya, vaya, vaya! Sabía que llegaríamos a esto ¡La traición de mi propia gente! ¡Ahora, Telo! ¡Nos hartamos de tu balbuceo! ¡Sí! ¡Nos volviste juguetes! ¡Nos condenaste! ¿De veras? ¿Los condené? ¿Es lo que sienten, ah? Bueno, no importa Los acabaré sin problemas ¿Qué les parece? Son las nueve Es hora de que los gatitos vayan a dormir ¡Ay, no! ¡El gas de Pupi! ¿Qué hacemos? ¡Hay que buscar una salida! ¡Miren! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Lo logró! ¡Nos derrotó de un solo tajo! ¡No a todos! ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Parece que Hadnav está buscando una salida! ¡Y nos queda un último intento para vengarnos! ¡Sí! ¡La oficina de Ludwig! ¡Debe tener el mapa del lugar! ¡Rayos! ¡Sin salida! ¡El viejo tiene el lugar sellado! ¡Esperen! ¿Y esto? ¡Las vías del tren! ¡Se dividen y al parecer podrían llevarme... ¡Hacia las afueras! ¡Es increíble! ¡Justo lo que quería! ¡Te tengo! ¡Perdón, Hadnav! ¡Pero esta vez no te dejaré ir! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Lo tengo! ¡Nada mal, eh! ¡Este pollito sí que sabe cómo atar las cuerdas! ¡Muy bien! ¿En qué estaba? Voy a darles un mensaje. Les diré que Pollito capturó a Kadna por su cuenta. ¿Pero qué? ¿Te soltaste? ¿Pero cómo? Ah, querido Pollito. Tonto emplumado. Este gatito siempre lleva consigo... ¡Sus feroces garras! ¡Pollito! ¡Qué diablos! ¡Alto, no! ¡Ay! ¡Rayos! Es la última vez que huyes, Kadnav. Porque ahora... Es personal. ¡Ay! ¡Mi cara! ¿Dónde estoy? Creo que no conozco este cuarto. ¡Qué siniestro! ¡Hola, Kadnav! ¿Me extrañaste? ¡Necesitas un abrazo de oso! ¡Eso es! ¡Es hora de dormir, Kadnav! ¿Sabes qué es eso quieres? ¡Oso miserable! ¿Pensaste que me harías dormir? ¡Soy el amo del sueño! ¡Soy Kadnav! ¡Y no descanso! ¿Dónde estoy? ¡No lo creo! ¡Ven aquí! ¡Cielos! ¡No se rinden! ¡Debo llegar al tren! ¿Qué significa esto? ¡Soy su líder! ¡Deben obedecer! ¡No me fallen! ¡Se acabó, Kadnav! ¡Detenemos donde queríamos! ¡Sí! ¡Y somos más! ¿En serio? Por favor, podría derrotarlos vendado. ¿Ah, sí? ¿Qué tal si hay siete de nosotros? Ríndete, Kadnav, o serás destruido. ¡Olvídalo! ¡Nada de rendirse! ¡Grindas o rindas! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Suélteme! ¡Suélteme, criaturas perversas! Por favor, yo lo subestimé. Lo reconozco. Pero, por favor, podemos arreglarlo. Haré lo que sea. ¡Ya es muy tarde! ¿Bobby? ¿Harías los honores? ¡Con gusto! Buenas noches, Kadnav. Para siempre. ¡Alto, por favor! ¡Denme otra oportunidad! Bien, chicos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Terminemos con esto! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ay! Sí, creo que lo hicimos. ¿Cierto? Oye, ¿qué te ocurre? ¿Todo en orden? ¿Están seguros de que esto es lo correcto? Digo, técnicamente, Kadnav es nuestro amigo. ¡Tal vez no debamos hacerlo! ¡Hay que dejarlo ir! ¡Sí, claro! ¡Kadnav no es nuestro amigo! ¡Él es lo peor que nos ha pasado! ¡Sí! ¡Y le daremos su merecido! ¡Ah! Creo que es cierto. ¡Ay! ¡Los critters sonrientes! ¡Cuánto antes éramos ocho! ¿Qué te pasó? ¿Siempre fuiste maldad pura desde el principio? ¡Oh! ¡Solo necesitabas amigos que te ayuden! ¡Ay! ¡No puedo permitirlo! ¡Voy a detener el tren! ¡Alto, Pinky! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Ah! ¡No puedo creer que los dejé hacerlo! ¡Los critters no son monstruos! ¡Somos amigos! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Ay, Dios! ¿A dónde se va? ¿Qué... ¿Qué cree que hace? Creo que cambió de parecer. Y ahora quiere salvar a Kadnav. ¡Vamos! ¡No queda tiempo! Quizás tenía razón. No podemos hacerlo. ¡La venganza está cerca! ¡Ya puedo saborearla! ¡Ya no queda tiempo! ¡Debe haber otra forma de detenerlo! ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Ay, vamos! ¡Esto es serio! ¡Tenemos que hacer algo! ¡A dónde vas! ¡Oye! ¡Buena suerte! ¡No puedo! ¡No se mueve! ¡Ay! ¡Debe ser operada en el cuarto de control! ¡Ay! ¡Hágame caso! ¡Ja! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡No! ¡No estoy viendo! ¡Ja! ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Tengo que detenerlo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se movió! ¡Pero necesita electricidad! ¿Algo así? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? ¡Es el dormitorio! ¡Pero cómo! Pinky te salvó. ¡Con la ayuda de Pollito! ¡Oye! Todos salvamos a Cadnap. Pero bueno, de nada. ¡Ah! Bueno, debería decir gracias. Oye, no fue nada. Pero todo aquí debe cambiar desde ahora. ¡Sí! ¡No más gas de Poppy! ¡Y no rasguñes! Todavía me duele la cara. Está bien. Me parece justo. Ah, y solo para estar seguros. ¡Ajustamos tus garras un poco! ¡Ay, no! ¡El gas de Poppy! ¡Tenemos que irnos! ¡Por Dios! ¡Es enorme! ¡Auch! ¿Qué me pinchó? ¡Buscaré el interruptor! ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Kizzy! ¡Sí! ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? No lo sé. La luz no me deja ver. ¡Ah! ¡Duck Day! ¡Duck Day! ¡Tú eras adorable! ¿Qué te sucedió? ¡Katnap fue lo que sucedió! ¡Él me protegió cuando era un cachorrito de felpa! ¡Y ahora me obsequió este asombroso cuerpo nuevo! ¿Tú trabajas para Katnap? ¡Claro! ¡Soy el mejor amigo de Katnap! ¡Los dos contra el mundo desde el principio! ¡Duck Day! ¿Qué fue lo que te poseyó para trabajar con ese monstruo? ¿Qué ocurre? ¡Pues verás! Toda mi infancia fui un huérfano. Pasé mi niñez cambiando de un hogar adoptivo a otro. Y cuando me invitaron a vivir en la fábrica de Playtime Co. ¡Parecía un sueño hecho realidad! ¡Pero no lo fue! Como huérfanos, no podíamos irnos bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera para tomar el sol. Solo existíamos con el objetivo de probar sus nuevos juguetes. Siempre nos vigilaban. Al final, ser huérfanos y vivir en la fábrica no era lo mejor del mundo. De hecho, lo único bueno era... ¡Katnap! ¡Yahoo! ¡Jajaja! ¡Katnap, haz el truco! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Háblase! ¿Esto? No sé qué era, pero algo en él nos hacía sentir a salvo. Sentíamos... ...amor. Bueno, todos excepto Teodoro. ¡Oh, oh! ¿Escucharon? Son las nueve. ¡A dormir! ¡Oh! No es muy temprano, Katnap. ¡Sí! No queremos dormir. Queremos jugar. ¡Oh! Yo también quiero. Pero si no descansamos, no podremos jugar todo el día mañana. Bueno, ¿y si no queremos jugar? Katnap, ¿por qué no podemos irnos? ¿Y por qué no han adoptado a nadie? ¡Ah! Teodoro tenía razón. De pronto, todos los demás se preguntaron lo mismo. Y por primera vez, Katnap no sabía qué decir para animarnos. Así que decidí ayudarlo. ¡Ey! ¡Vamos, chicos! ¡Vean el lado bueno! Claro, no tenemos familias o total libertad, pero estamos a salvo y estamos juntos. Bien, Katnap, me voy a dormir. ¡Alto! ¡Espera! Quiero agradecerte por lo que hiciste. Es increíble que me cubras. Quiero darte esto. Como premio por siempre ver el lado bueno. Gracias, Katnap. Eres el mejor. Dulces sueños. Descansa. Pero no lo entiendo. ¿A dónde fue? ¿Pero qué? ¡Katnap! ¡Katnap! ¿Qué te pasó? ¿Y Teodoro? ¿Teodoro? ¡Ah, sí! ¡Teodoro! ¡Teodoro! ¡Teodoro ya no vendrá por aquí! Pero, adivinen. Haré que nos adopten. Seremos una gran familia feliz. Solo confíen en mí. ¡Ay, Dios! No lo sé. ¿Estará diciendo la verdad? Lo dudo. Solo, míralo. Hay algo mal con él. Pues, yo le creo. Katnap nunca nos ha fallado. Y no creo que lo haga ahora. Ese es el espíritu. Ahora, Warman. ¿Qué está pasando? No respiro. Soy un juguete. ¡Es increíble! ¡Claro que no! ¡Es terrible! Solo, mira lo que nos hizo. ¡Sí! Sí, íbamos a ser una familia. ¡Pero somos fenómenos sonrientes! ¿Qué creen que hacen? ¡Suéltame, ingrato narizón! ¿Qué han hecho? ¡No! ¡Esperen! ¡Oh, oh! ¡Eso es malo! De pronto, nuestro dulce hogar ardió en llamas y Katnap desapareció. Busqué por toda la fábrica. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta que lo encontré! ¡Ay! ¡No puedo ver nada! ¡Esperen! ¡Alto! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Genial! ¡No sabía que hacía eso! ¿Katnap? ¿Te encuentras bien? ¿Qué es esto? ¡Les fallé! ¡A todos! ¡Yo tenía que ayudar a los niños a dormir! ¡A ser felices! ¡Pero yo! ¡Oh! ¡Jamás vi a Katnap tan mal! Así que decidí animarlo. ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡No nos fallaste! ¡Sí nos convertiste en una familia! ¡Sí! ¡Lo hice, ¿verdad? ¡Oye! ¿Sabes qué? ¡Tengo un plan! Al despertar, Katnap me llevó a un cuarto muy extraño. ¡Katnap! ¿Esto es seguro? ¡Claro! ¡Te quiero a mi lado! Para animarme hasta en los peores días. Desde hoy somos los dos contra el mundo. ¿Listo? ¡Listo! ¿Ya lo ven? ¡Katnap es bueno! ¡Lo malinterpretaron! ¡A ambos! ¡No quería atraparlas! ¡Sólo quería animarlas! ¡Hiciste un buen trabajo, mi colega Canino! ¡Ahora sigo yo! ¡Buen trabajo, Dog Day! ¡Excelente! ¡En verdad alegraste mi día! ¡Qué bien! ¡Eso quería oír! ¿Pero qué sigue, jefe? ¿Sólo van a dormir? ¿Dormir? Psst, Dog Day, no seas tonto. ¡No pueden vivir! Preparé otra mezcla para estas dos. Un cambio en el gas de Poppy hará que duerman. Para siempre. Psst, Poppy. ¡Poppy, despierta! Ah, ¿pero qué? ¿En dónde estoy? ¡Vamos! ¡No queda tiempo! ¡Ya casi son las nueve! ¡Tengo que sacarlas de aquí! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Ahora qué hacemos? ¡Atrás! ¡Ah! ¡Estamos cerca! ¡Nos salvaste, Dog Day! ¿Cómo podemos agradecerte? ¿Alto? ¿Dog Day? ¿A dónde fue? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien venga a ayudarme! ¡Poppy! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No te preocupes! ¡Voy en camino! ¡Oh, oh! ¡Eso no está bien! ¡Por favor! ¡Alguien venga a ayudarme! ¡Poppy! ¡Poppy! Mantenga nuestra fábrica limpia depositando la basura en el recipiente más cercano! ¿Qué? ¿Es solo una grabación? ¿Pero quién instaló ese megáfono para que yo la escuchara? ¿Una máscara de gas? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí abajo? ¡Ah! Recuerde mantener su estación de trabajo higiénica y limpia cualquier... ¡Por favor no me mate! ¡No te voy a matar! ¡El gas lo hará! ¿Gas? ¡Ja! ¡Buen intento, amigo! ¡Pero tengo una máscara de gas aquí! ¡Una máscara de gas con una grieta! ¡Ah! ¿Pueden las máscaras con grietas protegerte del gas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Sí! ¡No, no! ¡Rayos! ¡Está escapando! Un momento. ¿Usted fue quien puso la trampa para el jugador? Por supuesto que fui yo, Wilson. Después de años, he encontrado a la criatura enmascarada. Y ahora, la usaré para eliminar al jugador. ¡Un plan perfecto! Usted usa mucho esa frase, aunque parece que siempre pierde. ¡Cállate, imbécil! ¡Oh, genial! ¡Una guardería infantil abandonada! ¡Dónde quería estar! ¡Ah! Ok, solo tengo que esperar hasta que pueda escapar. Estúpida máscara de gas. Mucha ayuda que fuiste. ¿Qué rayos? ¿Una nota? ¡Qué extraño! Si estás leyendo esta nota, significa que ya estoy muerto. O peor. Bueno, es una gran forma de empezar. Creo que debería seguir leyendo. Tal vez pueda aprender cuál es su debilidad o algo así. Todo empezó cuando entré a trabajar en la fábrica. Antes de eso, entré muchos problemas a dinero. Hice muchas malas decisiones que me llevaron a mucha deuda. Me contrataron para trabajar como guardia de seguridad. Específicamente, estaría ayudando en el orfanato en los terrenos de la fábrica. Este es nuestro programa, PlayCare. Era muy importante para el fundador de la empresa. Tenía grandes planes para este lugar. Y ahora, tenemos planes aún más grandes. ¿Cuáles son? Nada. Disfruta tu trabajo. Era un buen trabajo. Y un día en Plain Time Co. nunca es aburrido. Pero entonces, un día... Señor, ¿quiere jugar con nosotros? ¿Qué? No sé si debería. Oh, por favor. Necesitamos a una persona más para completar los equipos pares. Ah, está bien. Los niños y yo nos divertíamos mucho. Juegos de mesa, construir con bloques, incluso disfrazarnos. ¡Yo soy el rey! Todos en el reino tienen que obedecerme. ¿Oh, sí? Bueno, soy un mago. Puedo hacer hechizos. ¿Te pagan por hacer hechizos, Magic Man? Oh, um, um. Hola, Daisy. Solo estaba... Jugando. No te preocupes. No lo diré. ¿A dónde llevas eso? Xavier quería mis flores más raras. Las usaba en algunos experimentos. No estoy segura para qué. No hago preguntas. Solo cultivo. ¿Experimentos? Ay, no. Ese monstruo debe ser uno de los experimentos. Y debe haber matado al tipo que escribió esto. Y ahora está aquí para matarme. Tengo que esconderme. Bingo. Será mejor que espere aquí hasta que se vaya. Ahora puedo seguir leyendo. Hola, jefe. Me preguntaba qué experimentos hace aquí. Ah, eres tú. Bueno, ¿por qué no te lo muestro? ¿Qué te parece esta rata de juquete? Ah, está bien eso, creo. Y la mejor parte es que la hice de una rata real. ¿Qué? ¿Cómo? He perfeccionado una forma de convertir en juguetes cosas vivientes. Pronto Playtime Co. podrá ser muñecas más avanzadas de todo el mundo. Especialmente cuando pasen las pruebas a humanos. ¿Qué humano le dejaría probar con ellos? Oh, tengo algunas ideas. Allí descubrí cuáles eran sus grandes planes para el orfanato. Esa noche, me fui hasta el laboratorio. Tenía que detener a Xavier como pudiera. Empecé a alar cables. A destruir documentos secretos. Destruir esos químicos secretos. Desafortunadamente, él esperaba que yo lo hiciera. Entonces, ¿pensaste que podías detener mis experimentos, ah? No dejaré que le hagas esto a los niños. Nunca iba a usar a los niños. Ellos son nuestros principales clientes. Tú eres nuestro principal sujeto de prueba. Hasta luego. Eres un monstruo. Wow, espero que ese hombre salga bien. No lo logró. ¡Ah! Esto lleva arriba. Ah, qué momento perfecto para perder mi grabback. ¡Ah! Espera, para. No quieres hacer esto. Por favor, no me mates. ¿Seguridad? Espera un minuto. No mataste al guardia. ¡Tú eres el guardia! Me está alcanzando. Estoy perdido. Espera, no. Mi máscara. Tiene que haber algo más aquí que pueda usar. Sí, aquí. No hay forma en que esto bloquee todo, pero es lo mejor que tengo. Espera, sé que no eres alguien malo. ¡Te hicieron esto! Solo soy un niño atrapado en esta fábrica, igual que los niños que solías proteger. Solo necesito tu ayuda. ¿Qué estás haciendo? Tienes que arrojarlo al gas tóxico. ¡Acaba con él! ¡Wow! Parece que en el fondo ese guardia quiere ayudar a la gente. Eso es admirable. ¡Encontraré la manera de volver por ti! ¿De acuerdo? ¡Te salvaré! Oigan, amigos. Aprecio que vengan a acompañarme con sus nuevos trajes, pero ¿no les parece que está muy callado aquí? ¿Dijeron algo? Yo no sé. No, no, no. Espera, ¿no eran cuatro de ustedes? ¿Qué rayos? ¡Rápido! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Rápido! ¿Qué rayos es esa cosa? ¡No hay dónde correr ahora! Han venido a desmantelarme por partes, ¿verdad? No, no, yo no soy uno de ellos. Yo soy... ¿Sabes? ¿Sabes? Antes de convertirme en esta monstruosidad, yo era un humano. No, de niño me fascinaba la música, era mi pasión. Desafortunadamente, cuando se trataba de cantar. Bueno, no era muy buen cantante, tampoco guitarrista o incluso un bailarín, así que naturalmente estaba bastante abatido. Pero eso no me impediría intentarlo. Mi mamá hizo todo lo posible para apoyarme. Ya cállate con esos peroles, ¿estás tratando de hacernos quedar sordos? Pero papá, no tanto. A pesar de todo, estaba decidido a demostrarles a todos que algún día podría ser un músico increíble. El concurso de talentos navideños fue mi única oportunidad. Praticué durante semanas y sabía que sería mi gran oportunidad. Oye, tonto, ¿qué haces detrás del escenario? ¿Este no es un show de talento? Sí, se supone que debe ser bueno en la música para entrar a estas cosas. Nunca había estado tan nervioso. Esta era mi oportunidad de demostrar que todos estaban equivocados, incluido mi padre, que no me apoyaba. ¡Namida! ¡Basta! ¡Mis oídos sangran! ¡No sabía que aceptaban animales moribundos! Fui humillado. Y el acoso empeoró tanto que tuve que transferirme a escuela en casa. Y a partir de ahí todo empeoró. Mi papá me por el clase de música en la casa. ¿Y quién podría culparlo? Yo apestaba. Mi mamá me dio un regalo de Navidad anticipado para animarme. ¡No! Aunque no salió tan bien como ella pretendía, después de todo, le encontré un uso. Me di cuenta de que podía usar esos pequeños artilugios para hacer música. Sin necesidad de cantar. Ni de tocar. Comencé a hacer cajas de música. Me trajo de nuevo mis sueños de ser músico y eventualmente me volví bastante bueno en eso. Mi papá todavía prohibía la música en el hogar, así que tuve que hacerlo sigilosamente en nuestro cobertizo. ¿Qué haces aquí? Solo estoy trabajando en un proyecto de carpintería para la clase, ¿sabes? ¿Qué es esto? Otra caja de música. ¿Qué te he dicho una y otra vez? Nada de música en mi casa. Ni ahora ni nunca. ¿Me entiendes? Estaba devastado. Pero si esas eran las reglas de su casa, entonces la única forma en que podían seguir mis sueños era irme para siempre. Salir de mi casa fue difícil, pero valió la pena. A los niños les encantaba mi trabajo y a medida que crecía, me convertía en un elemento fijo de jugueterías en todo el país. Disculpe, señor. ¿Tiene un minuto para reunirnos? Era trabajo para Playtime Company. ¿Para Playtime Company? Nos preguntábamos si estarías interesado en ayudarnos a crear un nuevo tipo de juguete. ¿Qué te parece? Fue un sueño hecho realidad. Crear un juguete con Playtime Co. Me prepararía para la vida. Y ya estaba adentro. Pero aquí hay un consejo. Siempre lee la letra pequeña, amigo. Y los juguetes se producen aquí. ¡Guau! Nunca pensé que vería el interior de Playtime Co. Y mucho menos trabajar con ellos. Trabajar con nosotros potencialmente. Si es que puedes ayudarnos a averiguar qué le pasa a este juguete. Mira, hay algunos padres que piensan que jugar demasiado arruina a los niños. Así que estamos inventando juguetes musicales educativos. Este será diseñado para ayudar a enseñar a los niños a tocar el piano. ¡Eso es genial! Ojalá hubiera tenido eso cuando era niño. Lo que necesitamos de ti es enseñarle a la inteligencia artificial los fundamentos. ¿Qué? Pero yo no puedo hacer eso. ¿Qué quieres decir? Eres el fabricante de juguetes musicales más conocido de la ciudad. Lo sé, pero soy un artista terrible. Nunca he podido tocar un instrumento en mi vida. Por eso hago cajas de música. Y nada más. ¿Me estás diciendo que contraté a un músico que no es un músico? Bueno, amigo mío, firmaste un contrato, así que espero tu ayuda de alguna manera. Trabajar para Playtime Co. es un sueño hecho realidad. Haré todo lo que usted quiera que haga. No debí haber dicho eso. No tenía idea de lo que me esperaba. Muy bien, entonces, vamos por aquí. Empezaba a preocuparme cuando el director ejecutivo me llevó a un laboratorio oscuro. Aparentemente, era el nuevo lugar donde probaban juguetes. ¿Qué es esto? ¿Actualmente? Nada. Pero esperamos convertirlo en... Una especie de caja sorpresa. Una que ofrezca una experiencia interactiva. Normalmente, enciendes una caja de sorpresa. Salta y es nada más eso. Queremos una que los niños realmente puedan jugar con ella. Con un poco más de... Personalidad. Oh, espera. No, no quiero causar problemas. Haré todo lo que me pida, ¿sí? Sí, creo que sí lo harás. Agradecemos tu cooperación. En cuanto a tu contrato, creo que se ha cumplido. ¡No! ¡No! Mis peores pesadillas no se pueden comparar con lo que me pasó ese día. Mientras moría dentro de ese artilugio, mi espíritu estaba tan enojado que hizo que la caja sorpresa, cobrara vida, me devolvió la vida. Pero desafortunadamente, eso es exactamente lo que él quería. Un recipiente humano. Desde ese día he estado atrapado así. Y todo lo que he querido es mi venganza. Foxy Boo, eso suena horrible. Pero no necesitas vengarte de mí. No soy uno de ellos, te lo juro. El respaldo solicitado está en camino. Repito, el respaldo solicitado está en camino. Cambio. ¡Mentiroso! Trajiste más de ellos aquí. No lo hice. Fue el otro tipo. Yo... Ahora sé la verdad. Y te haré pagar. ¡No! ¡No! ¡Espera! Cielos, me alegro de verlos, muchachos. ¿Tú crees que puedes engañarme? ¡Voy a destruirte! ¡Chicos! ¿Un poco de ayuda? ¡Gracias, chicos! Eso debe de tenerlo, pero... No quiero quedarme a probarlo. ¡Vámonos de aquí! ¡Pagarás por esto, jugador! ¿Dónde van? ¡Es que no quieren jugar! ¡Todos miren! ¡No hay forma de que ella pueda pasar por aquí! ¡Pero que hay allá abajo! ¡Sea lo que sea! ¡Tiene que ser mejor que esto aquí! ¡Los atraparé la próxima vez! ¡Ya lo verán! Será mejor que sigamos moviéndonos, chicos. ¿Quién sabe que podría estar aquí? Tenemos que atrapar lo que sea que eso sea antes. ¡Con precaución, muchachos! ¡No puede ser! ¡Está bien! ¡Están a salvo! ¡Nadie puede atraparlos aquí! ¡Se los prometo! ¡Volveré! ¡No vayan a ninguna parte! ¡Oh! ¿Qué hay allí? Espero que sean cachorros. Vaya, realmente no son cachorros, pero creo que son bastante lindos. ¿Qué son esas cosas? Ok, no, no es lindo, no es lindo. Ah, no puedo enfadarme contigo. No sabes nada mejor. No eres lo suficientemente mayor para tener brujona moral. Ya sabes, te pareces a... ¿Qué haces aquí? ¡Quítale las manos de encima! Aléjate de nosotros, Boxiboo. No voy a dejar que lastimes a estos... Bueno, a estos pequeños, lo que sean, que son lindos. No dejaré que los lastimes. Tú no lo entiendes. No estoy tratando de lastimarlos. ¿Y por qué debería creerte? ¿Por qué? Los encontré en la basura el otro día. Los rescaté de un grupo de humanos que han estado entrando por la fuerza. Y los he estado cuidando desde ese momento. Míralos. ¿Cómo puedes decirle que no a esas caritas? ¡Y se parecen a mí! Tienes razón. Tienen tus ojos. Sí, ya sé que me estoy encariñando mucho, pero... ¡Hasta les puse nombres! Roxy, Soxy y Paul. Los humanos nunca entraban al cuarto de basura, así que pensé que estarían a salvo aquí. Pero ahora te veo a ti jugando con ellos. Yo no tenía idea. ¿Alguien acaba de tirarlos a la basura? Sí, son tan pequeños. ¿Qué clase de monstruo haría tal cosa? ¿Cierto? Suena como algo que solo una persona horrible haría. Verás, Boxy Boo. Hay una razón por la que se parecen tanto a ti. Son tus prototipos. ¿Mis prototipos? Estoy seguro que recuerdas tu creación, ¿cierto? Mucho antes de eso, habíamos intentado y fallado creando el juguete Boxy Boo Perfecto. Habíamos mejorado la fórmula para un Jack in the Box normal. Nuestros Boxy Boos podían tocar música, hablar y caminar. Nos encontramos con algunos problemas, extremidades que no eran suficientemente fuertes, mala calidad de sonido. Pero cuando resolvimos todos los problemas, tuvimos el pequeño Boxy Boo Perfecto. Sin embargo, hubo un factor que olvidamos verificar. Nuestro fracaso nos hizo desechar a todos los Boxy Boo's actuales y encontrar un enfoque alternativo. Por eso fuiste creado, el recipiente humano perfecto que tenía el control, fuerza de voluntad. Tuve que deshacerme de ellos tan discretamente como pude. Entonces los escondí en el cuarto de basura, preparado para pasar por el compactador de basura. Pero me di cuenta, invertimos mucho dinero en crear esos juguetes. Entonces envié al equipo de materiales para recuperarlos. De esa manera, al menos podríamos tener sus partes. Y lo mejor es que no habría señal de los verdaderos prototipos. Ninguna forma en que nos vincularan con ellos. ¿Y simplemente los tiraste a la basura? Más o menos, sí. Pero son prácticamente criaturas vivas. ¡Eres malvado! Así que te preocupan las vidas de juguetes, pero no las humanas. Los humanos son una plaga que debe ser erradicada. Pero estos prototipos son como mis hermanitos pequeños. Bueno, será mejor que te despidas rápido. Oye, no es tan malo. Quizás algún día conozcas a alguien y tengas tus propios bebés. Puedo hacer que sos... ¡Espera! Roxy, tu primera palabra. ¡No se hace falta, Paul! Sí, antes éramos tres. Pero uno se escapó en busca de ayuda. ¡Espera! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Hola! ¡No! ¡Suéltalo! Sabes exactamente a dónde irá este. Maxi, vos tienes que salvarlo. Es como nuestro hermano. No se preocupen, pequeños. Yo me encargo. Y yo debo ir a la cabina de control para detener ese compactador. Llévanos contigo. No, es demasiado peligroso. Bueno, supongo que no es más peligroso que aquí. Entonces, vamos allá. ¡Déjalo ir ya! Ah, pero eso no es divertido. Sé honesto contigo mismo, Boxy Boo. ¿Realmente vale la pena esta cosita? ¿Estás dispuesto a sacrificar la vida que te di un poder de inmortalidad por una versión más débil de ti mismo? Esta cosa es insignificante. Ni siquiera sabías que existía hace unos días. ¿Realmente te importa tanto? Así es. Muy bien. Tú te lo buscaste. No lo olvides. Soy tu creador. Conozco todas tus debilidades. Puedes ser más grande que yo y más fuerte, pero no puedes ser más astuto que yo. Tenemos que sacarlo de allí. Piensa, piensa. ¿Para qué es eso? Sí. Podemos usarlo para rescatarlo. Siempre fui bueno en las máquinas de garras. Esto será fácil. Ríndete, Boxy. No quiero perderte. Eres demasiado poderoso, así que ríndete ahora y no tendré que lastimarte más. Te enviaré a reparar y todo estará bien. Solo entrega los prototipos. ¡Nunca! Bueno, te di una elección. ¡Deja eso ahora mismo! No te preocupes, amigo. Ya te tenemos. Por favor, Boxy Boo. Soy tu viejo amigo. No tienes que hacerme esto. ¡Alto! Antes de ver el final, ¿sabías que solo menos del 15% se suscribe al canal? ¡Eso es una locura! Haznos un favor y suscríbete al canal para que nunca te pierdas el contenido asombroso de GameTunes. Muy bien, de regreso al video. ¡No! ¡Poxy Boo! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Estaré bien! ¡Ya están a salvo, amiguitos! ¡Ah! Ríndete, CEO. He superado todas tus trampas. Eludí a tus guardias de seguridad, tu pozo de lava y el enjambre de Huggy Wuggy's. ¡Ahora libera a Kissimissi! Admito que has estado particularmente impresionante hoy, pero me temo que tengo una última trampa bajo la manga. Wilson. Puedes salvar a Kissimissi. Solo tienes que superar esto. Jugador, es imposible. Solo déjame. No. Si hay algo que debes saber sobre mí, es que siempre encuentro una manera. Veamos. Solo tengo que dividir el arco de la hoja por la velocidad del viento más la circunferencia de la habitación y... ¡Por supuesto! ¡Ya lo tengo! ¡Es obvio! ¡Eureka! Un momento, eso no vale. Se supone que explotaría una bomba. Tienes que volver a hacerlo de nuevo. ¡Oblador! ¡Eso fue increíble! ¿Qué te dije? Siempre encuentro una... ¡Oblador! ¡Esa era la bomba! ¡Oh, no! ¡Esa cinta transportadora lleva al compactador de basura! ¡Tengo que salvarlo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo lo hice! ¡En realidad gané! Jugador No Y eso fue lo último que hizo Jugador Era salvarme Todavía no puedo creer Que esto esté sucediendo Dijo que siempre encontraría la manera A veces Todavía creo que lo hará Pobre jugador Esto No se siente real Nuestro próximo orador Compartiendo recuerdos sobre Jugador Será Bron Nunca he sido bueno para los discursos Solo para las bromas Así que aquí en honor a Jugador Haré una rutina de stand-up para funeral Knock, knock ¿Quién es? Ya no es Jugador Bueno, no tenemos a Jugador Pero al menos tenemos su Grab Pack Con suerte Eso nos ayudará a recordarlo Les ayudará a recordar muy bien Y mucho, mucho más que eso Supongo que es hora De despertar al hombre del momento Ah, ya me levanté Me levanté Ah, este lugar es mucho más sucio De lo que esperé que fuera el cielo Hola Jugador Ah, este no puede ser el paraíso Si prototipo está aquí Por supuesto que no, idiota No estás muerto ¿No estoy muerto? Nunca te mataría Puedo utilizarte para construir un ejército de secuaces controlados mentalmente ¿Qué estás diciendo? He creado una toxina especial Una vez que alguien lo inhala Se convierte en un zombie sin cerebro Incapaz de hacer nada excepto seguir mis órdenes Para siempre Solo necesitaba un evento para liberar la toxina Un evento como Tu funeral ¿Ese es mi funeral? Ah, bastante gente fue Es una gran multitud Por alguna razón A todos los imbéciles de esa fábrica les caes bien Lo que hace que tu funeral sea la excusa perfecta para reunirlos a todos Por eso fingí tu muerte Fui yo quien hizo estallar esa explosión final Después de eso Retiré en secreto tu cuerpo Antes de que el compactador de basura te aplastara Luego inserté una bomba en tu gran pack ¿Una bomba? Sí, y una vez que estalle Es hora de la toxina, bebé Ahora, si me disculpas Tengo que ir a dar mis primeras órdenes a mis futuros secuaces zombies Oh no, esa cosa va a estallar en 10 minutos Y ahora, Bonzo ha preparado un buen más de 20 minutos sobre el jugador Bonzo, no Si no salgo de aquí, mis amigos están perdidos Por allí Rayos, es muy alto ¿Qué es esa música? ¿Suena como una fiesta? Vamos, Wilson, relájate Jugador está muerto Finalmente está muerto Ah, claro Wilson, ¿por qué no bailas? Destruía, jugador Esto es una fiesta Oigan, ¿me escuchan? Soy jugador ¿Jugador? Pero se supone que estás muerto Sí, la verdad es que es una historia muy divertida Oh no, jugador es un fantasma Le tengo terror a los fantasmas Pero señor, ¿no pasa todos los días trabajando en una fábrica llena de monstruos aterradores? Sí, Wilson Son monstruos, no son fantasmas Es algo diferente Hmm, el CEO le tiene miedo a los fantasmas Tal vez pueda usar eso Ah, sí, soy un fantasma Y todo eso Estoy enojado porque me mataste Así que ahora voy a perseguirte para siempre No, si puedo evitarlo Espere, señor Cállate, imbécil Tengo un poltergeist que vencer Jugador, jugador Vierta la amarilla Muchacho, fuiste muy agradable Alto Jugador, ¿cómo es esto posible? Es una larga historia Pero estos son los puntos importantes No estoy muerto Y además, esto es una bomba No se preocupen, chicos Solo necesito sacar esto de aquí Tonto ¿Crees que no planeé? ¿Qué harías un rescate de último segundo? Ahora estás atrapado Ahora estás atrapado tú también con ellos Jugador, están sellados Sin pánico Recuerda que siempre encuentro una manera Vamos, piensa, piensa Tiene que haber una manera de salir de aquí lo más pronto posible Eso es Bron, llévame arriba al respiradero Pero, jugador Algunos somos muy grandes para entrar allí Solo hazlo Oiga, CEO Soy yo, el fantasma de Player de nuevo Pensé que te había matado Si quieres acabar conmigo para siempre Tendrás que volar la capilla de la fábrica Con mucho gusto Señor, no estoy tan seguro de... Silencio, oíste al fantasma ¡Espera! ¡Es acabado! ¡Eureka! ¡Espera! ¡No! Lo lograste, jugador Lo salvaste Te dije que siempre encuentro una manera